Hoy vamos a hacer una carrera de Lucky Blocks Noob vs. Lucky Blocks Hacker por equipos Nuestro equipo te va a ganar, Nacho No, el nuestro es mucho mejor, ya que tengo a Abby y a Tony que me van a ayudar Nosotros iremos con Dagar y está claro que nuestros Lucky Blocks son mejores No sé, estos Lucky Blocks de aquí, Noob, seguro que tienen muchas mejores espadas que estos hackers Pero ¿cómo van a ser mejores si son de tierras? Mira el nuestro ¿Qué es eso? ¡Oh no! Acabo de hacer aparecer una casa llena de oro y diamante ¿Qué es esto chicos? ¡Una pirámide! ¡Es increíble! Tiene unos Lucky Blocks del Olimpo adentro ¡Son nuevos! ¡¿Y qué?! ¡Más diamantes! Vaya, esos Lucky Blocks sí que están chetados Sí, pero aún así creo que los nuestros pueden ser aún mejores Voy a abrir el primero, espera ¡Galletas! ¡Galletas! No está mal No vale para nada Para las cosas que nos han tocado Sí, ellos tienen todos los minerales y nosotros unas tristes galletas ¡Oh, deja de presumir! Seguro que en este nos toca algo mejor ¡Chicos! Espera, ¿qué, qué, qué? ¡Qué suerte! Es un pantalón de diamante, fíjate, está encantado con protección 10 ¿Qué es eso? Pero si es solo un pantalón de diamante, seguro que nos toca un pantalón hacker ¡Oh, la lía, te ha tocado para hacer un portal a led! ¡Oh, es impresionante! Pero este bloque yo pensé que ni se podía conseguir Aún así me da igual que sean hackers, vamos a ver qué toca ¿Qué es esto? ¡Oh, chicos! ¡Se están pintando el suelo! ¡Oh, qué miedo! ¿Qué va a pasar? ¡Para brotar o algo, no! ¡Ah, chacero! Seguro que es algo malísimo Ha ido un rayo y ya está Solo ha sido eso Te dije que nuestros Lucky Blocks son mejores O sea, no se ha troleado Ojo, espero que en este hay algo más Una poción de la ruleta ¿Y esto qué te da? ¿Efectos aleatorios? ¡Tíramela, tíramela, tíramela! Pero, Tony, si tiene efectos malos Bueno, vale ¡Me da igual! ¡Me lo tiraré! ¡Ay, lo tienes! ¡Espera! ¡A ver! ¿Pero por qué me has hecho tirar eso? Pero yo no he sido, Nacho, ha sido tú En fin, vamos, chicos Abre estos Lucky Blocks Seguro que tenéis más suerte Definitivamente no, chicos Hay que dejar de morir Estos Lucky Blocks son demasiado mortales Vamos, Tony, abre uno de los nuestros ¡Es mi turno! Un momento, otra vez esto Seguro que aquí hay un rayo para nada, chicos Abre los vuestros que son mejores ¡Vamos, vamos! A ver si hay suerte ¡Espera! ¿Qué pico es ese? ¡Pico gigante! ¡Es increíble! Creo que puedo romper todo esto en un segundo ¡Mira! ¡Mira cómo rompe los bloques de minerales Cuando son durísimos! ¡Oh, no! ¡Luego en segundos! Vamos, espero que nos toque algo Que esté al nivel ¡Un pozo de la suerte! ¡Chicos! ¡No puede ser! Si tiramos la moneda Lo mejor vamos a caer ¡Oh, diamantes! ¡Sí, minerales! Tengo cinco diamantes Tres esmeraldas Y cuatro de lápiz lazuli Y aquí arriba hay más Yo tengo 300 bloques de diamantes ¿300? Yo tengo bloques de oro ¡Para ir a robárselo de encima! ¡Dame tres! ¡Dame tres minerales de sobra! ¡Es unos avariciosos! ¡Pero cuanto más, mucha mejor! ¡Espera! ¡Es espada! ¡Es espada enorme! ¿Qué le pasa? ¡Hace 666 de daño! ¡Está lleno de salsa barbacoa! ¡Pruébala conmigo! ¡Bravo! Mejor no probar eso ¡Sí que es poderosa! Vamos, chicos Tenemos que llegar hasta el final Para ver cuál de estos looky-blocks son mejores Yo confío en que cada vez Los nuestros serán algo más buenos Pero, espérame Han tocado una poción de veneno ¡Para vosotros! ¡Pero qué eres! ¡Nacho! ¡Vamos a vengarnos, Naga! Nuestros looky-blocks hackers Dan cosas muy buenas Pero también explotan demasiado ¡Un huevo de un dragón! ¡Sí, Nacho! ¿Has visto? ¡Es increíble! ¡Pero eso es lo que te dan cuando te pasas Minecraft! ¡No puede ser! ¡Es el objeto más valioso! Y a mí me toca Nada ¿En serio? ¡Está troleada y un bloque sin textura! ¡Qué malo! Esto no vale para nada, chicos Ni siquiera está pintado A ver si vosotros tenéis más suerte ¡Deja al experto, Nacho! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Hala! ¡Qué pechera! ¡Es azul! ¿Pero cuánto te cubre eso del daño, Nick? ¡Tengo cuatro barras de corazones, Nacho! ¡Míralo! ¿Qué cuatro barras de corazones? ¡Es cierto! ¡Y encima es azul! ¡Me la llevo! ¡No! ¡Devuélveme la, Nacho! ¡No! ¡No! ¡Momento! ¿Qué es eso de ahí al fondo? ¿Lo veis? Es como una especie de coliseo romano ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Seguro que peleamos, Nacho! ¡Oh! ¡Es cierto! Bueno, pues seré justo y os daré vuestra pechera Porque nuestros Lucky Blocks son mejores que los vuestros ¡Vamos a mí! ¡Abre uno! ¡A ver qué es lo que nos toca! ¡Seguro que me toca una espada o algo así súper chetado! ¿Qué es eso? ¡Es una tarta de calabaza! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Nos viene genial! ¡Vamos a comer también galletas! ¡Seguro que vosotros os estáis muriendo de hambre! Por eso nos tocan cosas hackers Si a mí me toca comida ¡Oh, pues sí! ¡Me va a tocar algo muy bueno! ¡Abre uno! ¡Abre uno! ¡Oh, gigante! ¡Pero, pero, pero! ¿Lo has matado de un golpe a las cosas? ¡Tenemos otro pico! ¡Sí! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡Eso no es un pico! ¡Es una espada gigante! ¡Vamos fatal! ¡Están tocando trampadas hackers ¡Y nosotras con galletas! ¡En el combate estáis perdidos, chicos! ¡Con esto os matamos de un golpe! Oye, ¿y puedo abrir uno de vuestros Lucky Blocks para ver qué se siente ser un hacker? Bueno, vale, pero solo uno, Nacho ¡Cuidado! ¡Es un plato! ¡No, no, no! ¡Abre uno! ¡Habéis matado de un golpe también! ¡A tu aniversario! Estoy desesperando ¡Ábrelo! ¡Traenos suerte! ¡Ya verás que yo tengo suerte! ¡Una espada de madera! ¡Pero, chicos! ¿Cómo os mataremos con esto? ¡Vamos a comprobar cuánto daño haces con eso! ¡Sí, vamos allá! ¡Toma! ¡Vamos! Vale, para... ¡Nada, nada, nada! ¡No te hago nada, nada, nada! ¡No te hago nada, nada! ¡No te hago nada, nada! ¡Pero de afuera! ¡No, eso no vale! ¡Oye, traidor! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¡No me toques con eso! ¡Eso para el final! ¡Vamos, chicos! ¡Seguid abriendo vuestros lookies! ¡A ver si tenéis más suerte! ¡Un casco! ¡Oh, un casco! ¡Pero eso es de cuero! ¡Ja! ¡También nos tocan cosas malas! ¡Pero me da 30 corazones más! ¡30 corazones más! ¡Puedo ver eso, Lía! ¡Puedo verlo! ¡Míralo! ¡Oh, no! ¡30 corazones! ¡Eso es cierto! ¡Y a nosotros solo nos tocan objetos que valdrían un peso! ¡Toma tu casco! ¡No lo necesito! ¿Por qué no te lo he tirado, Lía? ¡Que lo tienes ahí! ¡Es que me había asustado! ¡Es el mejor casco del mundo! ¡Bueno, me da igual! ¡Vamos a seguir abriendo un pico, un pico! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡100 mil deficiencia! ¡Eficiencia menos 2! ¡Que... ¡Es negativa! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Pero cómo va a tener eficiencia negativa! ¡Ya aquí va a caer otro rayo! ¡Otra vez eso! ¡Oh, no! ¡Al menos que me caiga encima! ¡Ah, estoy harto! ¡Cuidado que te va a matar! ¿Cómo es posible que les ganemos con estos Lucky Vlogs? Tú confía, porque seguro que al final nos tocan cosas mucho mejores. Cada vez son los más épicos. ¡Es increíble todo! ¡Hala, qué hacha! ¡Hasta un hacha! ¡Vamos a mí! ¡Tú eres la que nos traerá la suerte! ¡Aaah! ¡Aaah! Nacho, me dais mucha pena. ¿Sabes qué? Te cambiaré un Lucky Vlog nuestro por uno de los tuyos. ¿En serio? Vale, Dagar, pues entonces me voy a llevar este de aquí. ¡Un momento! ¡Oh! ¡Tengo una pechera con protección! ¡20! ¡Oh, qué suerte! ¡Dagar, no te tienes todo eso dejado! Pero, espera, espera, Dagar, tú no abras este. Este creo que tendré suerte, así que lo abriré yo a otro rayo. ¡Oh, qué suerte! ¡Ah, de nuevo! ¡Dicho y hecho! Ahora puedes abrir uno de estos Lucky Vlogs. Vamos, sea lo que sea, seguro que nos toca algo horriblemente malo. Espera, un cofre y me ha tocado una espada achetadísima. ¡Una espada! ¡Y parece que también hay manzanas! ¡Tagar, ¿qué es eso que te ha tocado? ¡Es increíble! ¡Eh, fíjate, con estos voy a ganar! ¡No, estás hablando en serio, todos nuestros Lucky Vlogs nos han dado cosas de madera y ahora tienes esa pedazo de espada! ¡Ay, es la espada, no por excelencia! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Yo paso! ¡Espero que me toque también una como esa! ¡Vamos, cruzadlos! Espera, ¿qué es esto, Nacho? ¡Oh, es una espada de oro! ¡Pero, pero, pero, ¿por qué tenés tanta suerte? ¡Los dioses nos aman, Nacho! ¡Mira esto! ¡Ah, creo que tampoco te ha tocado nada! ¡Puedes abrir otro Dagar! ¡Porque Nick tiene muy mala suerte también, ¿no? ¡Yo tengo más partes! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué es eso, qué es eso?! ¡¿Qué ha pasado de generar?! ¡Acabas de generar una especie de tumba! ¿Qué es esto? ¡Está llena de cofres! ¡Vaya, esto parece como el territorio de los hackers! ¡Deberíamos de subir aquí arriba! Quizás dentro de este cofre hay algo épico, pero casi no tengo bloques. Déjame subir por aquí. ¡Perfecto! ¡Voy a abrir uno! ¡A lo mejor hay diamantes o algo! ¡¿Qué?! ¡Hay como Lucky Blocks! ¡Nacho, llévatelos! ¡Vamos a robarles! ¡Ah, sí! ¡Sí, tengo un montón de Lucky Blocks de ellos! ¡Ey, que esos son nuestros! ¡Vale, vale! Aunque aquí pone que la suerte es menos 100. Voy a probar este que la suerte es cero. A ver si nos va bien. ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no puede ser! ¡Es una perla rarísima! ¡Es una espada de perla, chicos! ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¡Vamos a mí! ¿Por qué no la probamos? A ver si nos sirve para matarle este. Voy a dar una vez. ¡No es! ¡No es! ¡Es super potente! ¡No me des con eso! ¡Hacamos una batalla! La batalla será el final, Lía. Primero tenemos que chetarnos a tope. Espera, una espada encantada. Una de diamante. Creo que no es tan épico como creía. Déjame a ver qué me toca a mí. Nada. A nada. A un bloque de tierra. ¡Qué noob es eso! ¡Cómo me toque nada! ¡Me salgo del juego! Me han tocado droppers, chicos. ¿Vosotros qué tenéis? ¿Qué es eso? ¡Caramelos! ¿Cómo qué caramelos? Son caramelos de hacker. Están deliciosos. En serio, voy a tomarme uno. A ver qué pasa. ¡Me han subido este azúcar! ¡Este azúcar me hace correr y saltar demasiado, chicos! ¡Y se ha potenciado para la batalla! ¡Sí, esto es extrañísimo! ¡Incluso estoy bailando! ¡Me han salido los pasos prohibidos! Vale, voy a relajarme. Ojalá me duren todos estos efectos hasta el final de la batalla. ¡Vamos, Tony! ¡Tienes que abrir este! ¡Que me toca a mí! ¿Qué es esto? Un bloque de la pila azuli. Bueno, nos lo podemos llevar si queréis. Son cosas malísimas. Ya a nosotros no nos toca nada tampoco. ¡Qué mala suerte! Espera, ¿qué es esta cosa de aquí? Son unos lucky blocks nuevos. ¿Por qué no los pones? Son como unos invisibles. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Ha tocado granadas! ¡Granadas! ¡Sí, esto casi explota! A ver, tira una de esas granadas. ¡Dáganla! A ver, ¿qué pasa? Voy a probar a lanzarla. ¿Qué pasará? Espera, ¿qué, qué, qué? ¡Eh! ¡Yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tú mal, Nacho! ¡Te las dejo probar a ti también! ¡Y aquí la tienes! ¡Oh! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Tenemos como una evitación! ¡No! ¡Qué mal! ¡Nacho, no te vamos a dejar ningún objeto más! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Solo abriré los míos! Espera, ¿tenemos huevos como para poner criaturas? ¡Mira, un lobo! ¡Una vacaseta! ¡Y un gasto! ¡Un perrito! ¡Me lo guardaré para el combate! ¡Eso es! ¡Vamos, tenemos que seguir abriendo! ¡Seguro que son muy buenos! ¡Corre, Abby! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Sí, sí! ¡Ojalá que sí! ¡Oh, qué es eso! ¡Dámelo, dámelo! ¡Qué buena pinta! ¡Toma, Nacho! ¿Qué se supone que es? Es como un pico rosa y 26 de daño de ataque ¡Ah! Perdón, Tony No debería de haber hecho eso ¡Pobrecillo! ¡Oh! ¡Rápala, Luke! ¡Venga, Tony, sí! ¡Oh, no! ¡Eso es todo cerca! ¡Parece que todo ha explotado! ¡Ah, chicos! Voy a tener que ir desde vuestra pista ¡Excelente! Porque estás en la pista de los mejores Lucky Vlogs de todos ¡Fíjate qué pedazo de espada! ¡Ay, qué más cosas van tocando! ¡Wow! Sí, están tocando cosas aleatorias como unos ojos ¡Hala, qué es eso! ¡Una espada! ¿Qué es eso? ¡Parece enorme! ¡Es una espada rarísima! ¡Oh! ¡Es como un puñal, chicos! Yo quiero que me toquen cosas así Vamos a abrirlo Una cabeza Una armadura de oro Huevos ¡Huevos! ¡Y carbón! ¡Eso no vale para nada! ¡Oh, no! ¡Vamos, chicos! ¡Regálame un par de Lucky Vlogs y no perderé la batalla! ¡Me lo puedo permitir! ¡Porque mira qué arco tengo! ¡Rala! ¿Qué es eso? ¿Cuántas flechas lanza ese arco? ¡Es como si fuese una ametralladora! ¡Vale! ¡Pas entonces! Voy a llevarme dos Lucky Vlogs ¿Qué es eso, Lía? ¡Parece como un cañón! ¡No lo sé! ¡No funciona! Bueno, me voy a llevar dos Lucky Vlogs Ah, bueno, me voy a llevar dos Lucky Vlogs Ah, uno nos ha dado más Lucky Vlogs Y el otro... Tampoco me toca nada, ¿verdad? ¡¿Qué es esto?! ¡Como que piedra del Nether! ¡Qué mala suerte tienes, Nacho! ¡Me llevaré uno más si nos importa! ¡Uh! ¡Tengo un material! ¡Tengo un material de los suyos! ¡Un material hacker! Chicos, quizá con esto podemos hacer alguna armadura súper elaborada o algo así ¡Toma, guárdalo, Abby! Esto será útil para craftear luego algo Vamos, Tony, tienes que abrir algunos Lucky's Porque creo que tú eres el alma de la fiesta El que nos dará muchísima suerte ¡Vamos allá! Sí, me tocarán las mejores cosas como... ¡Mesas! ¡Mesas! ¡Y también! Vamos a hacer una ofrenda Voy a lanzar un diamante Quizá nos toque algo buenísimo Como, por ejemplo... ¡Un Fide! ¡No! ¿Qué es esto?! ¡Ha tocado lava, chicos! ¡Lava, cuidado! ¡No! ¡No ha servido de nada! ¡Pero qué mal Lucky Blocks, chicos! ¡Ay, se está inundando todo! ¡Dios mío! Voy a abrir este antes de que se queme Una espada de piedra Aquí otro pozo Bueno, no está nada mal Que seguro que explota ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Nacho, no queremos más explosiones Sí, la verdad que ya se está pasando Aunque si os dais cuenta Cada vez nos tocan mejores armas Como esta espada Este pico Y seguro que aquí hay algo impresionante ¡Más mantanas doradas! ¡Es increíble! ¡Y más Lucky Blocks! Podemos abrirlos todos de golpe Una estrella Otro Lucky Blocks Esto, nada ¿Y esto qué te ha tocado? ¡A mí parecía algo épico! Nacho, fíjate Con este material que me has dado antes Me lo he crafteado Hazlo tú también ¿Esa armadura la has crafteado? ¿Qué, qué, qué, qué? Déjame probar eso A ver qué me toca Fíjate Sí, sí, sí Es completamente de colores ¿Qué clase de armadura es esa? No lo sé Con esto iremos el combate ¡Es un perchetador! Fíjate, la armadura está como de color dorado Vamos, crafteate un casco y una espada ¿Por qué no? Tiene razón Me sobra un montón Me parece que es feísima Pues será fea, Lía Pero la verdad que me cubre demasiado Es una armadura muy poderosa Y ahora voy a hacerme una espada Servirá para algo ¡Oh! Se ve súper chetada Chicos, tiene como un millón de daño Ese mano Pero... ¿Qué es tantísimo? Es como el filo del infinito Unos y mis espadas son más grandes ¡Cuidado, cuidado! ¿Has visto? Te he salvado Gracias a mi espada Voy a abriros también uno A ver qué tenéis Dinamita redstone Eso no sirve para nada ¡Va a robar! ¡Reso! ¡Llévatela, Tony! ¡Llévatela! Yo voy a seguir abriendo ¡Cuidado! ¡Mátadlo! ¡Mátadlo a los esqueletos! ¡Uy, uy, uy! ¡Espera! ¡Los mato de solo un golpe! ¿Habéis visto qué épico ha sido eso? Ahora tengo también arcos de los esqueletos Tiene poder 5 ¡Qué chetado! ¡Ya te digo! Cada vez estamos mucho mejor Con varias espadas Con arcos No queráis enfrentaros a nosotros Aunque mi arco sigue siendo mejor, Nacho ¡Mira eso! Ya veo Bueno, Lía, abre ese looky block A ver qué te toca ¿Está tirando armadura? ¿Le sobra? Es que sobran los diamantes ¡Estoy harto de eso! ¡Son ricos! Ya me toca una calabaza Bueno, Tony Por si quieres ponértela en la cabeza ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Un casco decente! Pero si con ese casco te matarán de un golpe ¡Seguro que no ves nada, Tony! ¡Quítate eso! ¡Vale, uh! ¡Flechas para mi arco de poder 5! ¡Chicos! ¿Quién se va a llevar el flechazo? ¡Dagar, vamos! ¿Pero qué? ¡No me haces nada de daño! ¿En serio? ¿No te hago nada? Estamos súper chetos Si, Lía, veo que tiene hasta un bazooka ¡Sí! ¡Me lo guardaré para el combate final! Que está a punto de llegar Porque cada vez estamos más cerca Así que, un momento ¿Qué es ese bloque del wifi? ¿Qué es eso, Dagar? ¡Y ese bloque del internet! ¡Espera que... ¡Me ha matado! ¡Aparció un slime gigante! ¡Ese bloque no servía para mucho! Pero veamos si yo tengo algo de suerte Tengo un aldeano que me cambia... 64 bloques de diamante y esmeralda Por una bola de nieve ¡Eres un estafador! Típico aldeano promedio Ya sabéis que las esmeraldas Me las tenéis que dar a mí Sí, sí, ya lo sabemos Que te gustan mucho Vamos a ver qué más cosas tocan Porque de momento nada Cerdos Nada Flechas Me va a tocar algo bueno de una vez A lo mejor algo... ¡Chicos! ¡Acabo de espobrear un Wither! ¡Oh, qué chato, chicos! ¡Hay que matarlo! ¡Vámonos! ¡Lo maté de apenas un flechazo, chicos! ¡Dagar, estás súper chetado! ¡Una flecha! ¡Lo has matado! Sí, solamente disparando así Con mi super arco ¡Oh, Dios! Espero que ese arco no me dé nada ¡Vamos, Dagar! ¡Abre todos esos lucky blocks de golpe! ¡Abre el que te toca! ¡Uh, vamos! ¡De carrerilla! ¿Cómo que era qué? No te nota nada, ¿no? ¡Perozo! ¡Qué mala suerte! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Materiales raros! ¡Oh, robaré cosas! ¡Oh, robaré cosas! ¡Oh, esto es para mí perfecto! Creo que tengo... ¡No, no, no! ¡Nacho! ¡No, no! ¡No, no vale esa! Nacho, has muerto como 18 veces No hace falta que te digas de mí Ya lo sé Sigo todavía buscando algo épico Aunque otro aldeano que quiere esmeraldas ¡Que no te voy a dar nada! ¡Hoy, son 500 chicos! ¡Oh, se pone fleca! ¡Y todos te estafan! ¡Todos te dan una emeralda a cambio de un montón de cosas que ganan! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Todos! ¡Toma! ¡Chicos! ¿Os gusta mi nuevo casquito de hacker? La verdad que está súper chulo ¡Me gusta un montón! Pues he decidido que estamos tan chetados Que vamos a cambiar las filas de Lucky Locks ¡Oh, plaz! ¡En serio! ¡Chicos, chicos! ¡Esto es increíble! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Lucky Locks chetados! Así les podremos ganar Aunque seguro que ahora les tocan cosas buenas A ver, abre uno de esos Nick, a ver qué te toca ¡Un conejo! ¡Conejito! ¡Eso no sirve para nada! ¡Me está pegando! ¡Es un conejo asesino! ¡Qué raro! Bueno, vamos a abrir a ver si tenemos suerte De momento, nada De momento, nada No me digas ¡Estamos llevando la mala suerte! ¡A los otros Lucky Locks también! ¡No se han estafado! ¡No puede ser! Pero, chicos ¿Por qué vuestros Lucky Locks no nos dan nada? Así se supone que eran los mejores Un momento ¿Qué pechera es esta? ¡Es una pechera hacker! ¡Miradme! ¡Wow! No tiene ni textura de lo hacker que es Es increíble ¿Y vosotros? Bueno, podéis seguir abriendo de esto A ver si tenéis suerte A ver, que toca ¡Un bloque de lápiz lazuli! ¡Son malísimos! ¿Qué tal los últimos Lucky Locks, Tony? ¡Tengo tu cofre favorito! ¡Oh, sí! ¡Está lleno de dinamita! ¡Llévatelo todo eso para la batalla! ¡Puede ser impresionante! Me acaban de tocar como faros mágicos ¡Caramelos! ¿Esto para qué sirve, chicos? ¡Uno a uno! ¡Pero seguro que no son mejores que los míos! Bueno, me dan como un montón de velocidad Pero creo que es por el azúcar Y se quita rápido Chicos, en fin Abrir mis Lucky Locks A ver si os tocan cosas bonitas Estos Lucky Locks La verdad que son un poco malos ¡Una tarta! ¡Cuadros! ¡Esto es lo abro yo y no toca nada! ¡Este también y más cuadros! ¡Oh, no! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Os han tocado como materiales rarísimos! ¿Qué hablas? ¡Y nosotros no nos toca nada los vuestros! Vamos, un pozo Voy a tirar un diamante A ver si hay bloques de hierro ¡Vamos, Tony! ¡Ábrelos tú! ¡Seguro que nos da suerte! ¡Eres la esperanza del equipo! ¡Tengan sí que va a tocar algo bueno! Unas flechas Unas renos ¡Otro pozo! ¡Otro pozo! ¡Vamos, Tony! ¡Los últimos tres! ¡Sí! ¡Vamos a por ello! Espera, más dinamita ¡Más dinamita! ¡Y el último! ¡Me lo voy a llevar yo! ¡Será algo épico! ¡Será algo épico! ¡Hierro! ¡En serio! ¡Qué malo! A nosotros nada ¡Vaya! Creo que es el día con más mala suerte de mi vida Lucky Vlogs Pero, chicos Aún tenemos forma de remediarlo ¡Vamos! ¡Tenemos que entrar aquí dentro del coliseo! ¡Cuidado porque hay monstruos! ¡Atacarlos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda a ver contra ellos! ¡Vamos, chicos! Si subimos por las escaleras Conseguiremos entrar en la arena de combate ¡Será la primera vez que haremos un combate por equipos! ¡Sí! ¡Tres contra tres! ¡Sabi, Tony y yo! ¡Contra vosotros! ¡Mancho, lo tienes imposible! ¡Nuestras armas son mejores! ¡Vale! ¡Pues vamos a prepararnos! Yo tengo dos tipos de espada Esta que hace 11 millones de daño Y esta que creo que hace daño infinito ¡Usa las dos! También tengo un arco Este caramelo que me voy a comer Y una poción de debilidad Así que, chicos ¡Cuando queráis empezamos! ¡Tú fuera! ¡Fuera a mí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, Tony! ¡No! ¡Dagan ha muerto! ¡Pero cómo ha muerto! ¡Y Tony también! ¡Voy a acabar contigo, Obi! ¡Un dos contra dos! ¡Vamos! ¡Voy a por ti! ¡No, Obi! ¡No podrás conmigo! ¡No, les tengo que quitar toda la armadura! ¡Ven con vosotros! ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡Es que te tanto hacele daño! ¡Pero no le hago nada! ¡Sus armaduras son demasiado botánicas! ¡Viva los Lucky Stacker! ¡Ven aquí! Un momento, acabo de matar a Nick ¡Quedamos tú y yo, Obi contra Lía! ¡Esto sí que era inesperado! ¡Ven aquí, Lía! ¡Te voy a sacar un caramelo! ¡Te voy a tirar una de una mitad de estas! ¡Os sale, Moratu! ¡Qué! ¡Lo has mandado al cielo! ¡Creo que no voy a volver nunca! ¡No puede ser! ¡Y, Obi, cómo has muerto! ¡He quedado yo solo en la arena de combate! ¡Hola, Nacho! ¡Nadie esperaba que tú ganases! ¡Es increíble! ¡He quedado como aquí abajo, chicos! ¡Ha sido gracias a las espadas! ¡Al final, la espada nupa ha sido mucho mejor que la espada! ¡Hacker! ¡Sí, enhorabuena! ¡Eres el mejor compañero de equipo! ¡Woohoo! ¡Ventoria! ¡Para más aventuras de Dagar y Nacho! ¡Deja tu like y suscríbete! ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal Así que voy a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Woohoo!